El doctor Antonio Joaquín García Buenas noches Quiero romper el protocolo como siempre Diciendo que privilegio para Armando Tener esta noche a su ginecólogo y o surólogo en esta mesa Hablar de Armando es hablar de la magia de la amistad El sentimiento más sublime y profundo que expresan los seres humanos Es un vínculo que nos trae grandes satisfacciones y alegrías Al tener la flexibilidad de compartir experiencias, emociones, ideas Y hasta proyectos entre amigos Es posible el apoyo, la ternura, la solidaridad, la confianza, el respeto, el aprecio Y muchos otros sentimientos La amistad es empatía La capacidad de ponerse los zapatos del otro Hablando en sentido coloquial Es lo que verdaderamente sostiene una verdadera amistad Poder acompañarse las tristezas y alegrías Una lección de civilización Cada vez que tropezamos con amigos como Armando Otra faceta es su prosa Su arteria de escritor Metódica y sabia Que atraviesa veloz los espacios de la normalidad Donde las palabras saltan vivas Renacidas Renacidas Nostálgicas Nostálgicas Alegres Soñadoras Creativas Y románticas Desde los claustros de la Universidad del Cauca Se proyectaba como un líder visionario Con un profundo conocimiento de la cultura La poesía, la literatura, la literatura, el derecho Ejerce con profunda sabiduría y equilibrio Admirado y respetado por los colegas En el Parlamento fue brillante Polifacético Defensor leal de la democracia Con conocimiento amplio y detallado de todos los problemas del país Con una capacidad extraordinaria De colocar el conocimiento al servicio de los demás Es un guerrero Que para mí No es el que pelea Sino aquel que se desartifica Por el bien de los demás Mostrando un dominio de sí mismo Admirable Con fina elocuencia En cuestiones científicas y éticas Solucionando muchos y constantes rompecabezas de la vida Hoy en esta sociedad en crisis Añoramos En los campos de la política y de la administración pública Personajes como Armando Barón a la mesa Permítame subrayar una vez más Que Armando es un buen amigo Y cerebro que sea mi amigo Deseo que nuestra amistad Deseo que nuestro abrazo fraternal Sea más fuerte Que nuestra amistad pueda arder por siempre La felicidad no es algo difícil de encontrar Pero en un lugar está garantizado Es hallar la sonrisa de un amigo Con Armando hemos tenido una tertulia amena Donde se filan anécdotas Literatura Recuerdos de la vida cotidiana y cultural Encontrando siempre opiniones de algo desconocido e indórico Y con curiosidad casi infantil Hemos descubierto un mundo ancho y feliz Con un valor de promedad y equilibrio Con un diálogo permanente Que nos nutrimos de las grandes experiencias Con una constante dinámica El fin humor que lo caracteriza Matizado con nostalgia Versos Música Y la buena mesa Que hace honor a su segundo apellido No ha sido difícil encontrar las palabras adecuadas Para referirse al amigo Pero es que lo que transmite Es eso Con Armando Me recuerdo de esas fotos antiguas Cuando se juntan los amigos siempre sonrientes Y que perduran con el tiempo y la distancia Que al verlas Nos alegramos de haber estado juntos En esos momentos Y revive el deseo de permanecer Como en las fotos siempre unidos Con hermandad y fraternidad Gracias Aplausos